Nosotros tenemos una llamada de personas que tienen molestas sanguíneas que están atentando aquí. Y nuestra primera es que para las siguientes tres lunas nos va a quedar con un molestar más grande de sanguíneas para lo que trata de sanguíneas de dengue. El problema que nos está confrontando anualmente es una persona que tiene un artefacto de la casa. Ahora, la temporada es seco, claro, no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo agua. Pero una vez que la agua se llora, en cinco días para una semana, nos acabamos con la sangre de sanguíneas. Esta era de auto nos sale para no solamente la casa, sino que hay gente que prefere que no paga 5 veces para evitar que la sangre de sanguíneas. Y eso es el problema de sanguíneas. Esta es el artefacto más ideal para la sangre de sanguíneas. Esta es la escura, esta preta, esta caliente, esta es el ideal para sanguíneas. No solamente sé, en el último tiempo nos ha reparado también, que en un club deportivo, en el centro del barrio y en otro lugar, donde hay gente para encontrar otro, empezamos a usar la sangre por otro motivo. El feld en el centro, no tengo que usar el aire para demarcar la línea del feld, y el feld en el barrio y no se usa mucho en la sangre, lo que hay que hacer otro tipo. Y eso es, si el área no es el norte, se preparar para si se ha preparado para la sangre, esto va a tener un problema de sanguíneas. En un centro, donde podemos inventar mucho, que podemos llevar gente grande, fiesta, así. Sobre.